Educa, televisión para aprender Presenta Hey, pilas con el chat Juntos vamos a disfrutar Hey, pilas con el chat Hey, pilas con el chat Hey, pilas con el chat Juntos vamos a disfrutar Una Julia, un Mauro, un Manuel, un Anderson y un yo Se lo ve medio moderno y medio inteligente Pero obviamente yo soy más nerd que él Eh, disculpa disque nerd Para tu información, yo soy más inteligente que tú Será para la próxima, suerte Oigan, pero ahí también hay un Mauro Y él está elegante, simpático y pintero Oye, por cierto, ¿tú también eres hincha del técnico? Eh, te informo que soy hincha del macará y hasta la muerte Ay, ¿qué? Oigan, miren, ahí estoy yo Ahí estoy yo, igualito Bueno, pero no tan igualito porque Yo soy mastuco ¿Tienen todos? Un poquito A ver, mi querido y básico amigo ¿Cómo te explico? Yo sé que tenemos una cierta similitud Y tu lenguaje es meramente entendible Pero mi versión es súper hiper mejorada a la tuya Ya, Simón, Simón, sigue soñando Muchachos, muchachos, muchachos Parece que nuevamente tenemos un virus en nuestro chat Oigan, pero a Julia se la ve bien simpática Sí Hola, hola, Julia ¿Tú sí eres amistosa? Ay, hola, Julita